¡Suscríbete al canal! Tengo tantas ganas de volar ¿Qué hago, papá? ¿Qué tengo que decirlo ya? ¿Qué es tan grave? Lo grave va a ser cuando te enteres que Nicolás está metido en... Que Nicolás está ensayando la comedia musical My Fair Lady ¿Te acordás que te conté? Sí Bueno, el tema es que nos falta una chica Y yo había pensado a ver si vos la dejabas actuar a Maya Pero yo sé que vos no vas a querer, ¿no? Sí, es verdad, no quiero ¿Por qué no vas a querer? Porque Nicolás es un alumno aplicado a quien le va bien en el colegio Que no es tu caso Vos tenés la cabeza muy dispersa y no la tenés como para ponerle esas cosas Eh, digo yo ¿Buscas algo, Flor? No No, vine a ofrecerle si no querían tomar una leche calentita ¿No hay con veneno la leche? ¿No querés? No, 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 gracias Yo me voy a dormir que mañana tengo que estudiar Bueno, perfecto Yo entonces también voy a... No, 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 no No, yo sí quiero Eh... Bueno, está en la cocina ¿Quiere que se la traiga? No Ve con vos a la cocina ¡Shh! Pareces un jabalí ¿Vos cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sos... feliz? Sí ¿Nunca te arrepentiste de haberme dejado? Hasta hoy no Raúl Raúl ¿Quién anda ahí? Ay, Dios mío Estoy tan shockeada por verlo a Raúl que me pareció ver un fantasma Irá Ay, no Si es una clienta la saco carpiendo Ah, vos ¿Y ahora qué querés? ¿Puedo pasar? Sí podés Pero no se puede molestar a esta hora en casa de una mujer sola ¿Me tenés miedo? Yo miedo No me hagas reír que se me cae la peluca Mirá, no vine a pelear ¿Podemos tener una conversación en paz, aunque sea una sola vez? Sí, podemos Pero si vos querés conversar conmigo antes, me tenés que llamar por teléfono Es que no vine a hablar con vos ¿No? Vine a hablar con Damien No, no, no Con Damien no Está durmiendo Y no quiero que hasta ahora lo molestes ¿Está claro? Está bien, decirle que le traje esto Son palillos para la batería Ay, qué papá amoroso ¿Qué estás haciendo ahora? El papá adorable Qué bien, qué bien Te queda bien ese look Dame, dámelo palillos ¿Sabés que estás más brotada que nunca hoy? Sí, estoy brotada porque me da asco con la cara con que mirabas a la yegua de Malala Parecías un equino alzado ¿Estás celosa? No No estoy celosa Pero no me gusta que te olvides lo Malala que es mala Lo, lo, ¿qué? ¿Qué dije? Lo Malala que es Malala, lo dije al revés, pero eso es lo que quiero decirte ¿Está claro? Cristina, la gente puede cambiar No, la gente sí Malala no puede cambiar, no se puede acostumbrar al cambio ¿Por qué no? Porque es egoísta, porque no le importa lo que le pasa al prójimo Por todo eso no puede Bueno, parece que ya no es así De hecho se mostró muy interesada en la vida de Damiana En sus cosas, en su educación ¿Perdón? ¿En mi hijo? ¡Nuestro hijo! Decirle que le traje eso Morita ¡Idiota! ¡Eso es idiota! Bueno, a ver ¿Qué pasa, Fiore? Estás un poco inquieta ¿Quién? Vos No, lo que pasa es que me... Me preocupa a ver si le... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si está muy fría, muy caliente, si está bien... No, está bien, está fría, pero está bien Si está preparada, bien rica, no sé si le gusta Está bien, te agradezco mucho La verdad, no te preocupes Tuviste buena idea en preparar leche y chocolate Hace mucho tiempo que no tomaba Bueno, me alegro Mi mamá siempre nos preparaba Era uno de sus... Mimos preferidos Yo siempre pienso una cosa Que su mamá debe haber sido... Una mujer impresionante Tuvo unos hijos... Divinos Sí, son divinos Sí, pero ella era... Impresionante Ella era una... Mujer extraordinaria Y además era una madre... Perfecta Vivía para sus hijos ¿Y su papá? Bien, también Era muy bueno con nosotros, pero... Era muy duro Tenía un carácter muy... Fuerte Le... Costaba... Decir lo que sentía Era un freezer Como usted tiene quien salir Está bien Papá era... Piloto Entre otras cosas Y su pasión era... Volar helicópteros ¿Eh? Sí Ay, qué miedo A mí me da esas cosas Subirte un bicho de esos No, no No, Flor es apasionante No sabés Y lo más maravilloso de todo Es que cuando el aparato despega Y comienza a ganar altura Vos sentís que te desprendés De todos los problemas Y que todo lo malo Se queda en la tierra Está buenísimo Eso le debe pasar a mi papá Entonces ¿Tu papá también es piloto? No, es marino Pero bueno, más o menos lo mismo Sí Sí Y... ¿Hace mucho tiempo que no lo ves? Un montonazo Lo que pasa es que yo lo entiendo Porque él debe tener que poner mucha agua Entre el dolor Y él Y todas las cosas que pasaron con mi mamá Pero bueno Cada uno Hace lo que puede Igual Yo sé que va a volver Va a volver En cualquier momento va a volver Sí ¿Qué pasa? No me mire así Sigue me contando ¿De? Sí, cuénteme de los aviones Cómo es volar Los helicópteros ¿Aviones vuelan? No No, helicópteros nada más Pero Vos sabés que Lo más maravilloso Es que cuando Cuando llegás ahí arriba Y tenés todo ese cielo enorme Para vos sola Inmenso Y te das cuenta Que tenés las nubes ahí Al alcance de la mano Te das cuenta Que ese es el verdadero poder Y que todo lo demás Lo de acá abajo Es todo una mentira ¿Y vos volás? Digo ¿Usted vuela? No No Yo no No vuelo ¿Qué haces? Estoy probando a ver Cómo Cómo es el tema Del helicóptero Que las aspas giran así O van Una para cada lado Van y vienen Son cortitas O largas Todos juntos vamos ya A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaza En la montaña En el valle En la ciudad Cuando Floris se descansa Comienza la danza Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Hey, derecha Un, dos, un, dos, tres Venea Si yo no entraba en ese momento Lo buchoneabas todo a Fede, ¿no? Sí, pero te avisé así que no es traición ¿Vos estás loca? ¿No te das cuenta? Que así la estás mandando al frente a Flor Flor, nene, ¿qué tiene que ver? El tema es con vos Eh, tipo Hello, hola O sea, si Fede se entera Que Flor es la cantante del grupo La raja de acá En un segundo ¿No pensás? No tenés cerebro, nena La culpa es tuya ¿Sabés? Porque sabés que me pone como loca Que no me ambola ¿Entendés? Y también Sabés que cuando se me mete algo en la cabeza No paro hasta conseguirlo Ay ¿Qué te pasa? Ay, no sé Hay alguien afuera, me parece ¿Alguien quién? No sé, fíjate Ay, Dios Acá no hay nadie, no, no ¿Qué viste vos? No sé, era un tipo, no sé No sé, me parece agarrón ¡No! No 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 ¿Qué te pasó? Nada ¿Qué pasó? ¿Qué tuviste una pesadilla? ¿Qué te...? No Yo soñé con fe de que estaba en un helicóptero con papá ¿Qué pasaba? Tenía un accidente, ¿cómo que tuvo papá? No sé No sé, lo único que me acuerdo es que No sé, porque yo ahí justo me levanté, no sé Bueno, tranquilízate un poco Escuchame Acostate y no voy a dormir de vuelta No Acostármelo Dale, dale, tencha, vení a la cama Vení, vení a mi lado No, no Está mojada Te hiciste pis Ay, me cuesta explicarme bien cómo hacen las cosas del ventilador Porque me... ¿De qué? Del... Helicóptero Es que estoy a veces... Sí, ¿por qué haces tanta pavada? ¿Pavada? Porque... ¿Sabes lo que hacía mi mamá cuando yo hacía alguna pavada? ¿Sí? No Me agarraba así con un diario Me decía... Me hace acordar cuando era niña Me decía Eh... Nena, si me vas a seguir metiendo en problemas Te mando a vivir de vuelta abajo de los diarios ¿Pero y qué quería decir con eso? Quería decir... Eh... Más o menos así Quería decir... Eh... Subí ya mismo al cuarto de arriba Y no salgas de ahí ni aunque se caiga el techo ¿Me entendiste? Wow ¡Subí, volá! ¡Dios mío! Tenía carácter fuerte ¿Quién? ¿Tu mamá? No, pero nada, era divina Una santa Nunca una mala palabra Un reto Una queja Un angelito ¿Qué tenés? Que tengo bigotes Me muero Bueno, bueno ¿Qué tenés que... Te hace tan especial? Ay, señor Qué palabras tan lindas Me estrujan el corazón Flor Yo... ¿Qué está pasando aquí? Nada Eh, nada Nada, nada, nada Yo no podía dormir y bajé Y Flor me preparó un poco de leche Chocolata Venga, lentita Sí De la temperatura ya me di cuenta, querida ¿Y vos? ¿Qué hacés levantada a esta hora, madrina? No Me desperté sobresaltada Porque me pareció ver a alguien en la casa ¿Cómo alguien? ¿Qué estás diciendo? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Un hombre? ¿Qué? No, no Una especie como de ñomo De enano De chico ¡Ay, por favor! Por favor ¿Cómo va a haber un enano acá adentro? ¿Qué ocurrencia, señora Malala? Por favor ¿Qué manera de decir? ¿No? Bueno, permiso ¿A dónde vas vos con todas esas frutas? A mi cuarto Me agarra hambre de noche Que descansen Menos mal Que los encontré yo Y no Delfinita Porque si Delfinita Lo llegaba a ver Así como estaba Con la verdulera Se muere, querido ¿Así como? Bueno Federico, querido Yo no soy tonta, ¿eh? ¿Me podés decir Qué es lo que pasa entre vos y esa chica? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Nada pasa ¿Qué va a pasar? ¿No me conocés todavía? Sí, sí, sí Claro, por eso mismo, mi amor Como te conozco La verdad que no me imaginé Mirá, no, no me conocés Yo nunca le haría una cosa así a Delfina Y menos en esta casa Porque acordate bien Yo todavía soy un hombre íntegro Un hombre Con moral Y con ética Está muy bien Muy bien, querido Disculpame No te pongas así Yo Yo por ahí vi No sé, no sé Te puedo llegar a ver cualquier cosa Y te puedo llegar a ver cualquier cosa así que te pido mil disculpas Pero Pero no me vas a negar Fui a buscar el baño y me perdí Y me perdí, viste como si está acá sabés una cosa y volvés al mismo lugar Sí, es un laberinto Sí Te vio la Bruja Mala del Bosque, ¿sabías? Pero esa fama, ¿no? No tiene nada que ver Decime ¿Este palacio es tuyo? Ojalá fuera mío Es un príncipe No sabés lo que es Ay, qué bueno Como en los cuentos Ay, vos sos la... La Cenicienta No No Vos sos el hada buena y loca que ayuda a todo el mundo ¿Qué ves? María, me arrís, por favor Sí, ¿qué pasa? Es que me arrís, tuve un accidente ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No llegaste al baño? Eh, no Lo único que me acuerdo es que Yo estaba soñando algo horrible y Me asusté y... ¿Sí? Bueno, está todo bien, está todo bien ¿Qué pasó? ¿Estuviste leyendo algún... ¿Algún cuento? ¿Con monstruos? No, 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 Fede No estaba soñando con monstruos Estaba soñando con vos Soñaba que... Estaba volando en un helicóptero como un papá Vení para acá Quédate tranquilo, ¿sabés? Quédate tranquilo, estoy acá y está todo bien Quédate tranquilo Shhh... Ya está, ya pasó Bueno... Eh... Que en realidad fue una reacción somática Por el miedo al perderte, pero... Quédate tranquilo porque... Ya, ya fue, ya pasó Voy a intentar de... De no volver a hacer este tipo de transferencias Pero... ¿Qué? Fede... Vos no estarás pensando... Volver a volar, ¿no? Ni ahí No, ni ahí Ni ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Shhh... ¿Qué pasó? Ya está, ya pasó, está todo bien Está todo bien ¿Está todo bien? Sí Sí Está todo bien Bueno, déjeme que yo sigo, permiso No, no, pero... No, 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 yo, yo, yo me ocupo Quédate tranquilo ahora ¿Me escuchás? Sí No llores Está todo bien No sueñes con más cosas feas, ¿sí? Sí En fin de... ¿Qué? Flor se puede quedar conmigo hasta que... Me duerma Sí, si ella quiere Mira que a veces hace preguntas estúpidas ustedes Siendo tan inteligente ¿Cómo lo voy a querer? Vení, por favor, sientate acá Te voy a contar un cuento divino Vas a dormir como un rey Igual voy a ir al final del cuento Porque viste que las primeras partecitas son las más aburridas Al final es la parte Donde la Cenicienta Empieza a vivir en ese palacio divino Y todos la quieren y la tratan con respeto Y ella es feliz Tiene un príncipe Enamorado de ella Un príncipe Divino Que la quiere y la trata bien ¿Qué pasa hoy en esta casa? ¿Haber fiesto anoche y yo no enterarme? No, fiesta no, pero bailamos todos Se nota ¿Y qué pasó esta vez? ¿A usted qué le importa? ¿Desde cuándo señorita tiene que dar explicaciones cocinera? No Chef, es insoportable Y recién comienza el día Hola, Clary ¿Estás todo bien? ¿Alguna novedad? Pero ya está tardísima Yo tenés que levantar A todos acá Porque ya está Neta, buen día No, no, no No lo levantes a Martín Porque él no va a ir al coche ¿Por qué? Escuchame, está muy tenso ¿Sabés? Y anoche se hizo pis en la cama Ay, pobre pichono ¿Y por qué pasaba esa perganza? No sé, porque yo creo que es porque se exige mucho a sí mismo Pero también creo que tendría que vivir una vida más acorde a su edad Sí Haceme un favor Sí ¿Por qué no le preparás una linda bandejita y le llevas el desayuno a la cama Si se pone un poco contento? Ya, Federico No se va a ir Coco, cojo, querido Federico Maya Cortá ¿Qué? No, ¿por qué? Porque es demasiado temprano en la mañana para que ya estés en línea permanente con el teléfono Buenos días, gracias Maya Hola Ismael ¿Qué tal querido? ¿Cómo te vas? Soy Malala Mira, te llamaba porque quería saber si seguías teniendo ese negocio de antigüedades que vos... Ah, bárbaro Bueno, no, no, no es que yo quiera venderte nada, mi amor No, yo soy muy joven para eso, claro No, lo que pasa es que quiero conseguirle trabajo al hijo de un amigo mío ¿Es posible? Yo creo que va a ser posible, porque con todos los favores que me debes, querido No, no, tampoco me van a hacer Ya va a venir, déjela No, señor, yo voy a dejar destapada y con baldazo a la agua fría Pero escúchame, ¿y quién va a llevar esto a la...? ¡Oy! ¡Ay, qué bien, se ve, bonita! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonita, pobrecita! No se mueve en toda la noche ¡Roberta! ¡Vamos! ¡Dormilenta, arriba! Pero, ¿qué manera tan desprolijo de dormir? ¡Levantarse rápido, que pichónos ya partían para el colegio! ¡Ah! ¡Está remolona! ¡Yo arregla esto! Ahora, va a ver... ¡Greta! ¿Qué pasó? ¿Compró páprica como le encargué? ¡Por supuesto! ¿Y dónde está? Yo no la encuentro ¡Ay, Antoine, Antoine! Siempre depender de la pobre Greta ¿Qué va a ser el día que yo no esté más? Vivir en paz ¿Qué te dijo Clara? No sé, ¿no viste que el jefe de rica me hizo cortar? Bueno, pero ¿supo algo del pibe del chat? Ah, está re enojada y tiene razón Espera, primero la histeriquea y después la deja abandonada en la plaza, dale Bueno, pobre pibe, debe tener sus razones, hay que entenderlo también ¿Por qué la defendes? Es un idiota, nene Clara prefiero un pibe horrible, feo, antes que ese cobarde Y tiene razón, ¿eh? Yo pienso lo mismo Pero si tiene que estar, porque yo no entiendo por qué no está ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí ¿Qué es mejor, elegir la verdad sin saber lo que va a pasar o la mentira y la certeza? La verdad ¿La mentira? Mira, con la verdad se llega siempre lejos Hay mentiras piadosas que son muy útiles No, no escucha, cocinera, a Nicolás Elegir siempre la verdad Porque como decir, poeta La verdad, aunque amarga y duele El mal evitar suela, suele ¿Está clara? Sí, clarísimo ¿Están haciendo trabajo para colegia? No, 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 es para la vida Gracias, Greta Buenos días ¿Y de dónde venía usted? Del cuarto de los chicos, me quedé a dormir con Martín Ah, va, entonces ¿Quién está durmiendo en su cama? ¡Papá! ¿Cómo estás? Buenísimo, gracias Gracias, están bárbaros Tengo una muy buena noticia para vos Decime Esa mano reciente Consiguieron un trabajo ¿Un trabajo? Perdón que me meta, ¿no? Pero él tiene un trabajo ¿Y cómo, cómo quiere? A ver, ¿cómo dice ese? Le consiguieron un trabajo ¿Quién le consiguió el trabajo? ¿Podés terminar con esa persecuta? Por favor Y acá tenés la dirección Donde tenés que presentarte ¿Acá? ¿Eh? Bueno, gracias, Paz, ¿eh? Chau La verdad que muchas gracias Mirá, mamá Vamos a salir adelante, ¿eh? Sí, mi amor Yo sé que vas a salir adelante Voy, voy Estoy contenta, estoy contenta Chau Chau, suerte, mi vida Suerte Mi complisa Vos te sobran las faltas, por favor No, Maía, no Cortala, por favor No, eso es un quereta Nicolás, al verso del buen alumno César Federico, no a mí Eh, mirá, Maía Si te querés ratear, hacelo Está bien, igual yo no te voy a aguchonear Porque no soy como vos Parado Y acá A vos te estás buscando Vamos a arreglar un par de cositas Dale, Maía Y acá Y acá Para, nene, escúchame ¿Vos sos de por acá? No, 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 señora ¿Sabés qué pasa? Estoy buscando una familia Con un apellido de raro Como alemán, noruego, polaco Señora, yo soy japonés A ver, japonés ¿Pero qué pasa? El mundo está loco Loco, loco, loco Vamos, cará Vamos, vamos No, está confundida Acá no hay nadie No hay nadie Yo no estoy confundida Nada Acá va a haber alguien en la cama Y se movía No, 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 no No ve que está confundida No va a nadie No hay nadie No hay nadie Voy a tener que usar anteojos Más seguido Greta Sí, eso le pasa por coqueta Greta Robertita Robertita ¿Dónde estás? Se habrá ido Hola, Flor Ay, ay ¿Qué haces ahí? Encontré un lugar re secreto Un lugar secreto Pajares hay que te vas a quedar como un pajarito ¿Cómo sabés que es secreto? Y por la mugre que hay Hace mil años que no viene nadie Voy a poder jugar re bien acá No, Robertita, mi amor No va a poder ser ¿Por qué? Yo me voy a recuidar, ¿eh? Vos no te preocupes Escuchame una cosita A mí A mí me encantaría que vos te puedas quedar acá Pero de verdad no podés Porque si nos descubren Nos van a echar a las dos Vamos a ser dos a que vivamos en la calle De verdad no me puedo quedar acá Me están viendo todo esto Sí, adelante Que enseguida yo la anuncio Me dijo No, no, no le dije Yo soy Titina 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 Ramos Titina Ramos Pero ella ya sabe quién soy Ah, bueno Titina Ramos Titina Ramos Ramos Buenas tardes Perdón Ustedes Ah, sí ¿Yo? Yo soy la que usted metió presa Sí, ya Me acuerdo ¿Usted le está buscando a Florencia? No La señora me está buscando a mí Bienvenida a casa, Titina ¿Necesitabas algo? Eh, señor Federico Ah, el señor Matías Sí Vino Sí Hágalo pasar por favor al escritorio Dígale que yo me voy a pegar una ducha Y enseguida Vamos Muchísimo gusto La dejo para que puedan Echarla tranquila Te escucho Yo vine a decirte una sola cosa A Raúl te lo regalo Te lo regalo con moño y todo Pero con mi hijo no te metas, ¿eh? Porque te hago puré, mira Ay, Titina, mi amor Cálmate un poquito Vení Toma asiento, por favor Yo estaba pensando Ah, ¿vos pensás? Sí Pienso Mira, qué suerte Pienso que Me gustaría terminar con esta guerra entre nosotras Quiero que seamos amigas, Titina De verdad Quiero que enterremos el pasado Y para demostrártelo Adoraría ayudar a Damiancito Mi hijo No necesita tu ayuda Y con respecto a la amistad que me estás proponiendo No me hagas reír Porque no te creo nada Ah, qué desconfiada sos, Titina Ah, mira vos Lo que pasa es que vos no sabés qué hacer Porque Raúl No te da bola Entonces querés recuperar Querés volver a él Lo amás Siempre lo amaste Pero basta con esto, ¿eh? A mi nene no lo metas en este conflicto Que vos tenés Amoroso Mamón ¿Qué dijo esa mujer, mamá? No entiendo, Fede, por qué querés hablar con el psicólogo de Martín Yo lo veo bien No, no está bien Anoche se hizo piso en la cama Se meó Fede Fede, ¿qué? ¿Por qué no me levantaste? Tengo que ir al cole si me haces tarde Quedate tranquilo Descansado y no vayas al cole No, no, no me podés hacer esto Y si no voy al cole, ¿qué hago? No sé, te quedás acá y te divertís Llamás a un amiguito y se quedan a jugar acá en casa Matute, ¿me acompañás a la oficina? Sí ¿Escuchás? Sí Divertite un poco Andá a jugar a la pelota, macho, viejo Vamos, divertite, vamos Si hizo pisa que cambiaron el cuenito Ya, al lado, usted va a matar ¡Quietitos ahí! ¿Qué pasa acá? Tiene que volver a usar pañales Baja, Tomás, fue un accidente que le puede pasar a cualquiera Yo cada vez que me río me pillo, por ejemplo ¿En serio? Sí, siempre Una vez en un lío terrible Porque me acuerdo que estaba yo Estaba en primer... No decís palaboto delante de niñas Yo no dije nada Tomás, yo buscó por toda la casa ¿Dónde está? ¿Qué pasa, Greta? ¿Cómo qué pasa? ¿Me tomás para la cachota? Ah, después soy yo la que digo malas palabras Cachota, cachota Usted no enseña a mí a hablar correcta castellana, ¿sí? Vamos inmediatamente para la colegia No, yo lo llevo a Greta No, no, no Yo tenés que ir para oculisto Porque tenerla visto mal Tenés que cambiar lentos Che ¿Qué es esa cara? Tenés que festejar que no vas al colegio Uf, por lo que me voy a divertir Fe me dijo que invite un amigo Pero a mí eso de la amistad no me va Es un simple desplazamiento afectivo Sobre el objeto que en realidad deseamos Y está en el inconsciente Claro Claro, sí, no, por eso Yo siempre pienso lo mismo ¿Por qué no vas al playroom? Andá al playroom Andá al playroom que tuve una idea No, bueno, primero me cambia Dale, dale Nos encontramos en el playroom Divinos los dos Claro Mamá, no me des más vueltas Esa mujer dijo que siempre estuviste enamorada de otro hombre ¿Qué pasa de papá, no? Ay, Delfinita, querida La peluquera le afectó el spray Mamá, yo no soy Sofía No soy idiota Así que quiero saber la verdad Bueno, está bien Está bien, mi amor A mamita le gusta otro hombre Y si puedo rehacer mi vida La voy a rehacer, ¿entendés? No entiendo Hace poco que te quedaste viuda Y ya estás pensando en otro tipo Buah, tu padre tampoco era tan perfecto Ah, listo Ahora me vas a hablar mal de papá Mirá, Delfinita Le estoy hablando a la adulta que llevas adentro Por favor Yo también soy grande y adulta, ¿eh? Y sé muy bien lo que hago, querida La que tendría que estar un poquito Más atenta Con respecto a Federico, digo, ¿no? Sos vos, mi amor Un poco más amorosa Más cariñosa Ojo que el cardito Es muy peligroso Te aviso, ¿eh? ¿Por qué decís eso? ¿Viste algo? Vos Cuídate Nada más ¿Viste algo? Vos Quiero que me digas si viste algo Sí, guarda Bajando, 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 bajando Subiendo, subiendo, subiendo Es que no entendés El lobo solitario me mandó un mail diciendo que se arrepentía Y ahora me quiere conocer en persona, ¿entendés? Lo voy a tener ahí Para mí, digo yo, ¿no? No tenés que aparecer Cuanto más tardes en darle bola, mejor, va a estar más enganchado Bueno, sí, puede ser que tengas razón Pero a mí me gusta que él venga, ¿entendés? Y me quiere conocer Le voy a poder ver la cara Voy a poder ver cómo es Si le gusta la cara Necesito que me ayudes, por favor ¿Qué trabajamos? Pará, ¿qué pasó? Yo solo me estás siguiendo Ah, ¿no era un tipo en serio ese? Ay, no seas así, Facha, dale ¿Qué te hizo, decida? Nada, lo echaron del club por todo lo que le hicimos Bueno, ahí ¿Cómo? Y nena, mirá si me quiere raptar y me quiere pegar, Facha Vaya, basta con esta peliculita de terror, va Por favor, ¿me podés ayudar? Mirá, chiquita Yo no voy a hacer un títere tuyo Que te sigue tus caprichos de nena rica, ¿está? Yo te voy a ayudar y vos después vas a venir No te metas en mis cosas No me moleste más Tus cosas son tus cosas, ¿escuchaste? Maya, vos estás segura que no son ideas tuyas, ¿no? Come algo, estás flaco No, no quiero comer, quiero saber qué onda este trabajo, cómo es Bueno, pará, no te seas ansioso, pon un cachito, ya vas a venir Bueno, pero que venga, rápido Hola Hola, Raúl Hola ¿Qué tal, Damiancito? ¿Qué tal? ¿Usted es la del trabajo? Sí, soy yo Tengo un amigo que tiene un negocio No, dos negocios de compra-venta de antigüedades Y te va a poner como vendedor a vos En uno de ellos ¿Qué te parece? Eh, una pregunta ¿Por qué se interesa tanto en mí? ¿Ustedes tienen algo que ver? Pará, ¿qué pasa? ¿Qué estás pensando? No No pienses nada raro A tu padre y a mí nos une nada más que una larga e importante amistad ¿No? Bueno, pero usted odia a mi mamá y mi mamá la odia a usted La verdad es que no entiendo nada Pará, pará un cachito, Damian No hay nada que entender María Laura te puede ayudar y lo quiere hacer Punto Sí, por supuesto Aparte, bueno, lo que pasó con tu madre es pasado Es una historia demasiado antigua como para que sea contada Así que mejor olvidarla ¿Qué te parece? ¿Eh? Además, tu madre tiene cierta animosidad para conmigo, ¿no? Entonces lo que te voy a pedir Es que no le digas absolutamente nada De que este trabajo te lo conseguí yo ¿Puede ser? ¿Voy a estar en la casa? ¿Y venís temprano? Sí, sí Bueno, ahorita ya está Ándate ahora ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto apuramiento? Yo quería aprovechar para preguntar a esta señora directora Cómo ir tú y Martín en las clases ¿Me interesa? ¿Qué tal, vení? Es una marga, ¿no? La bolivilla, ¿entendés? No, ándate, ándate ¡Qué muchachito tan graciosa! Pero mira qué simpática fue la directora Vení, señora Sí, un momentito, por favor ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, buenos días ¿Me necesitaba para algo? Sí, mira, yo quería chalotear un poco con usted Porque yo quería saber Cómo andan mis pichonos Tomás y Martín Fritzenwalden En el cole Pero Yo ya lo hablé con la tía Ah, muchas gracias, tan clico ¿Perdón? ¿Cómo me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? ¡Ay, tengo la panza! ¿Qué pasa? ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía? Seguro que fue infantil Seguro que le puso veneno a la comida ¿Qué pasa que yo enseguida llamaba al médico? Sí, sí, sí Sí, al estesista Ambulancia, cualquier cosa Ay, me tengo un gran rato ¿Cómo puede serlo haciendo golpes? Si recién estaba... ¿No será que no querés entrar a clase? Vamos, Tomás Vamos adentro Vamos Perdón, señora Y si ser verdad, debo ¿Apendicito? No se preocupe Cualquier cosa yo la llamo Pero va a estar todo bien Vamos, Tomás Ay, sí Ya me estoy siendo una mejor De esta gracia Ya, bueno Uy, otra vez pensamos con lo mismo ¿Cómo, para qué? Pásame la colita, mi ministro Esta vez vamos en serio, ¿no? ¡Vos sos un mentiroso! ¿Yo qué dije? Me dijiste que no tenías amigos ¿Qué me das si te hago parecer una amiga ahora mismo? Y te tendría que dar una estampita porque sería un milagro ¿Sabés qué? Los amigos no aparecen así de la nada Yo en realidad tendría que establecer algunas... ¡Ay, basta con la psicología, Martín! Tenés que usar un poco más la imaginación ¿Crees en la magia? No, es una ilusión óptica Eh, crees en la magia Entonces, como vos crees en la magia Te voy a hacer un truco de magia divino Nada por aquí Nada por acá Cuando digo tres, te levantás Uno, dos, tres Cha-chan, cha-chan Ey Hola No, 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 esto es el cómic No me digas que me hiciste aparecer la típica amiguita imaginaria de los chicos solitarios No, conmigo no va Imaginaria, yo, nene, yo soy bien real Y para que me la... ¡Ah! ¡Te he llevado! ¿Eso es verdad, Flor? Por supuesto ¡Eso es una maga! Caprichosa eres tú Caprichoso soy yo Mi capricho eres tú Tu capricho soy yo Caprichosa ¡Vamos! Ay, chicos ¿Qué hora de...? ¡No te puedo creer! Nos tenemos que ir Vámonos, vámonos Gracias, Flor Por la mía que me trajiste Muchas gracias Me quiero quedar, Flor No, no, no Nos podemos ir No, nos podemos quedar ¿Por qué? No, ya se tiene que ir No, mira Todavía me tiene que enseñar A jugar al cabeza Chicos, no entienden Que si nos agarran Me echan Ya bastante suerte tuvimos Que no nos encontraron Ahora ordená todo, Martín Yo me la llevo a Robert Hola ¿Qué haces, niquito? ¿Qué querés? Un calmante O un antidepresivo O algo para los nervios Me quedé sin todo Un chupetín, Nahu ¿Qué te pasa? Estaba en el colegio, ¿no? Tuve que pasar a analizar Una oración Y no podía encontrar Ni una preposición Ni una subordinada No, no es gravísimo Eso hay que ir a ver Al psiquiatra No, para, para No me cargues No me cargues Porque es en serio El tema es que Como que estabas colgado Pensando Pensando en quién En Clara Estabas pensando Nico, te dije Que te olvides de ella Está re enganchaco El tipo este del chat Y encima está feliz Porque lo va a conocer Sí, el tema que se la feliz Después de conocerlo Decime una cosa Yo te parezco muy feo Ay, ¿te gustan los chicos? No seas caro Te estoy preguntando Porque necesito una opinión objetiva Por eso No, feo no sos Tenés una cara Con personalidad Gracias Gracias, hermano Ah, pará ¿Estás seguro? ¿No te gustan los zombies, no? Me puse lo más lindo que tenía ¿Estoy bien? Sí Re linda El pelo, maquillaje ¿Ojera no tengo? Una gota más de pintura Vas a parecer una puerta No me gastes Estoy histérica, ¿entendés? Lo voy a conocer Por primera vez lo voy a ver, ¿entendés? No, no te preocupes Cuando tu lobito solitario te vea Se va a morir de amor Y se va a tirar así A la pileta Sí ¿Y para cómo te va a reconocer? Porque le dije que iba a tener Esta remerita así de red Y la pollera blanca Que a mí me gusta tanto Sí Ay, ya está por llegar Está por llegar Está por llegar Entonces, yo me voy Pórtate mal Esperá, molla, esperá ¿Qué? Gracias ¿De verdad? ¿Qué gracias, nena? Cuando te enganches con tu lobito solitario Le pedimos que me presente a la primera Dale Chao Esa diosa nunca me va a dar bola Ay, pero por favor ¿Quién se cree que es esa pioja resucitada? ¿Sabés lo que no sabe esa mina? Que cuando ella va, yo piola soy Yo ya estoy de vuelta Así que fui a la casa Así, me paré La encaré Y le dije Oíme Si vos querés a Raúl Te lo entrego Con moño y todo Pero con mi hijo Ojito, con mi hijo No te metas Porque si te metés con mi hijo Yo te despanzurro Mamá 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 Felicitame ¿Qué? ¿Qué sos? Tengo trabajo nuevo ¿Otra vez? Sí ¿Cómo repartidor? No, no, no Ahora soy vendedor En el mercado de acá enfrente Ahí Sí, en el mercado de pulgas ¿Sabés qué es lo mejor? Que estoy acá enfrente Y vamos a poder comer Todos los días los dos juntos Sí Bueno, eso De que comamos todos los días Los dos juntos Sí Me encanta, mi amorcito Claro Una preguntita Sí, decime ¿Quién te lo consiguió el trabajo? Ojo Mirame a los ojos Y decime la verdad ¿Quién te consiguió el trabajo? Y no me mientas, ¿eh? ¿Quién? Papá ¿Por qué? ¿En serio? Sí ¿Papá? Sí, papá Y es que no sé por qué Porque no sé Tenía un pálpito Pero bueno Estoy contenta Me alegro por vos Que progreses Que te vaya bien Y bueno Y no sé cómo homenajearte Te puedo hacer Un licuado Un licuado Un licuado que te encanta Un re licuado Sí, amorcito Te aguantas un segundito Ya vengo ¡Que vamos todavía, bata! Bueno, Nico Es ahora O nunca Nico Hola Hola ¿Qué haces acá? Chocolate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en la costa? No Bueno, perfecto ¿En serio? Se tienen que ir No se puede caer un ratito más Martín no me la da más difícil En serio te lo pido Es que Robertita es muy chiquita Para estar sola en la calle Ya lo sé Yo te prometo que te voy a buscar Un lugar para vivir No, igual Yo ya sé que no me puedo quedar En esta casa de cuentos de hadas Es como un sueño Pero demasiado para hacer gola Yo te juro por la nuez Que si es por mí Yo te dejo vivir acá Te comparto mi cama Todo Pero si nos agarra el señor Federico Nos mata Nos tira por la ventana ¿Me entiendes? ¡Pincho! ¿Dónde estás? ¡Federico! ¡Escóndete! 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 ¡Ah! ¿Sí? Estábamos acá Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué? Eso es lo que yo pregunto ¿Qué pregunto? Que qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? ¿A vos te pasa algo? No ¿A mí no me va a gustar? ¿Por qué? ¿A usted le pasa algo? No, no, no nos pasa nada a nosotros ¿Seguro? No nos pasa nada No ¿Qué? ¿Nervioso? ¿Quién está nervioso? ¿Vos estás nervioso? No ¿No? ¿Qué es eso que estoy? ¿En dónde? No, nada ¿Atrás? ¿Acá? Eso Ropa Ropa sucia Para lavar Ropa sucia para lavar Que la tengo que llevar a la lavandería Sí Ahora Así que anda Jugar con tu hermano Señor, ¿te quedás ahí? No Sí No, yo sé que me quiere ayudar Qué caballero para correr la... Por favor, vete, por favor Eh, señor No se culen Yo ya, yo ya me iba Ya me iba ¿Y esta nena de dónde salió? Bueno, sí Soy Nico, sí Yo soy yo, obviamente Pero en realidad Quiero explicar que... Nico, te pido, por favor Explícame Qué bueno Porque me estás tartamudando No te entiendo nada Decime qué está pasando Bueno, porque lo que te quiero explicar Es que yo vine... ¿Qué haces acá vos? Pero yo qué hago acá, nene Yo fui a dar una vuelta Y vine a espiar al lobito de ella Y te veo acá ¡Sos un tarado! Estoy por esperar a un chico ¿No te das cuenta? Es que en realidad vine Porque yo te quiero decir que... Nico, Nico Vine... ¿Te puedo decir una cosa? Me lo explicás en otro momento Yo estoy esperando a alguien muy importante ¿Tenés? Es muy especial esto para mí Por favor, te voy a decir Bueno, pero yo te quiero decir... ¡No puedes ser tan pancho! Andate de acá, nene ¿No te das cuenta? ¡Probate! Bueno, chao Chao ¡Es un pancho! A ver si yo entendí bien, Martín Vos me estás diciendo Que esta chica está acá Porque es amiga tuya Eh... Sí Sí Perfecto Pero no es del colegio No No ¿Y de dónde es entonces? De... De... De la... No, bueno, basta No, no lo puedo hacer mentir Yo la traje a Robertita acá Yo estaba seguro de eso ¿Desde cuándo está esta chica en esta casa? Bueno, depende desde dónde se quiera abordar el tema Técnicamente ella... Técnicamente un cuerno ¿Desde cuándo? Quiero fecha y hora Hora se la voy a deber porque yo no uso reloj Pero... Este... Desde anoche está acá Ah, bien, desde anoche ¡Desde anoche! O sea que esta nena durmió acá en casa Florencia Vamos a continuar esta conversación en mi escritorio Y bueno, mi cerebro hizo clic Y dije ¿Cómo salgo la malaria del kiosco? Vendiendo choripanes ¿Qué te parece? ¿Qué? Te estoy hablando, Nicolás Escuchame cuando te hablo ¿Qué te pasa? Es que estoy pensando ¿Por qué Dios me hizo tan feo a mí Y tan lindo mi hermano mellizo? O sea Franco es lindo Vos sos lindo Hasta Chucky es lindo No sé Todos son lindos menos yo ¿Podés parar con el tema de los hombres lindos? Me estás preocupando en serio, Nicolás Opa, ¿cómo te fue con el lobito? Mal, mal Me dejó muy plantada Ah, ¿quién tenía razón? Ay, vos, te juro No sé por qué no te hice caso ¿Pero sabes qué? Lo viste que podés olvidar de mí No, no te haces, ¿qué haces? ¿Vos qué te metés? Nene, dejala vos Tienes que romper todo Clarita ¿Entendés? Para sacarse toda la bronca Vamos ¿Qué estás haciendo, Nene? Te hace quemar Lo juntamos Si se arrepiente Ay, 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 me quemé Vení que te ponés morir Vos sos un tarado Ay, maya, tenías razón El tipo la está siguiendo Pará, ¿de qué hablás? ¿De qué hablás? Pará, pará, pará Viñaca Viñaca, pará Pará Ahora me vas a pagar Por todo lo que No, no, para Soltarse Yo sé que estuve Re que te contra Re que te contra Re mal, señor Federico Pero en serio No sabes, esa nena Me partió el corazón Pobrecita No tiene a nadie en el mundo Usted no tiene un poco de corazón No tiene una silla Para que nos sentemos acá Los que nos mandamos un moco Por Dios No me importa No quiero excusas Lo que hiciste estuvo muy mal Muy mal, Florencia No podés traer A cualquier persona de la calle A vivir acá adentro Es peligroso Para los chicos Y para todos ¿Peligroso para los chicos? Usted vio lo que es Robertita Es mí Es así de chiquitita ¿A quién le va a hacer daño? No me importa que sea así O asá No me importa Esta es mi casa No es usted Además, le hubieras avisado A la policía Para que se hiciera cargo ¿Qué a la policía? ¿Sabe por qué no le avisé a la policía? Porque yo sé Lo que es estar sola en el mundo No tener mamá Estar triste Y abandonada No, 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 no Por favor Golpes bajos no Por favor ¿Qué golpes bajos? Ahora, yo no entiendo Sí, que es de bolsillo Acá adentro Con toda la gente viviendo Que tiene que no vale un mango Que la verdad ¿Qué dijiste? Que no le cuesta nada Por favor Déjela, Robertita Discúlpame Yo te entendí mal ¿Vos me estás queriendo decir Que esta chica Se venga a vivir acá con nosotros? Es divina Pero vos estás completamente loca ¡No! De ninguna manera ¡Léeme los labios! ¡No! ¿Sabes que tiene razón? Que yo estoy loca Que me equivoqué Que yo pensé Que esto era un castillo De cuentos de hadas Y que usted era un príncipe Mi príncipe Un príncipe Y en realidad ¿Sabes lo que es esto? Un castillo de brujas Y usted es peor Que Drácula con hambre No me hables así ¿Por qué no le puedo hablar así? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a echar? No me provoques Porque me vas a obligar a hacerlo No va a hacer falta Porque si Robertita se va Yo me voy con ella ¿Qué dijiste? Lo que escucho Que si Robertita se va Yo me voy ¿Le quedó claro señor Federico? Como el pájaro y el sol Así soy yo Te estoy buscando Como la abeja y la miel Así soy yo Te estoy llamando Es diciembre Y el jazmín Brotando Hasta ahí va Perfumando Este amor que yo sentí Cuando te vi Ya estás asomando En la espuma te encontré La noche estaba terminando Me dijiste vos Quien sos de sonrera No Lo que varios otros somos Me dijiste vos ¿Estás decirme? Eso